Recuperar a Lauro Casal, Pablo Ascurra y José Michel es la gran esperanza del técnico José Yacone para el duelo del domingo contra el deportivo Zapriza en Tibás. El argentino quiere tener a toda su planilla para el encuentro que se disputará en el reducto morado. Y bueno, en relación a Zapriza, esperamos que tener la planilla completa, sufrimos un par de bajas por lesiones musculares el día miércoles. Hoy esperamos tener a Lauro, a Ascurra, a José Michel que aprovecho para mandarle las condolencias a la familia que falleció el padre ayer. Y entonces todo eso hace que no tengamos tal vez el equipo completo. El entrenador destacó el trabajo hecho por los jugadores en estas 15 fechas del certamen. Sin embargo, los que jugaron lo han hecho a muerte, han dejado todo y estoy orgulloso como siempre de mi futbolista que se entrega en todos los partidos a pesar de las adversidades. Los guerreros del sur tienen 22 puntos en el quinto puesto del campeonato. El que sigue de baja es Luis Carlos Barrantes por sanción.